Música Bueno, nos encontramos en el municipio de Dos Quebradas, en el CAN, en el CAN donde se ha abierto semanalmente los sábados los mercados campesinos, para ese campesino que cultiva permanentemente la tierra, pero desafortunadamente ha sido olvidado, los precios de sustentación son muy malos, y por ello hoy le estamos mostrando que estos campesinos quieren que se sigan haciendo los mercados campesinos los sábados, para que ellos puedan sacar sus productos, y como dicen ellos, del campo al hogar, del campo a la cocina, con unos precios muy buenos, asequibles, que viene a acabar con la intermediación. Música Tuvimos muy buena capacidad de producción el día de hoy, para poder abastecer a la población que estaba como con la necesidad, tenemos muchos productos, se pudo conseguir en temas frescos, plátano, sidra, naranja, aguacate, yuca, en temas transformados, tenemos la participación de varios productores agroecológicos, con cremas de cannabis, productos de aseo personal, jabones, transformados en café, y muchísimas, pues ya el tema de cárnicos, muchísimas, o sea, la oferta estuvo bastante amplia. Pero no podemos también aquí aprovechar la oportunidad de un hombre que está también en representación del SENA, me parece que el SENA ha jugado un papel muy importante, y eso es muy bueno, me parece importantísimo que el campo venga a la ciudad, y que ante todo se le dé esa posibilidad al campesino de que sus productos sean bien comercializados, y con unos buenos precios. Pues obviamente uno de los objetivos del SENA es a través de sus programas de formación, acompañamiento empresarial, podamos darle a los campesinos esas herramientas para que aprendan a costear sus productos, para que apoyen, apoyarlos en el cómo comercializar sus productos, y esa estrategia es una estrategia fundamental que en el municipio se debe implementar, y esa es una estrategia nacional, donde desde toda la región, desde todas las regionales, apoyamos esta actividad de mercados campesinos con las unidades productivas, que nosotros ya hemos formado y fortalecido como empresarios dentro de nuestras acciones formativas. ¿Algún número de teléfono? ¿Nos das el nombre completo y el número del teléfono? ¿Dónde pueden llamar? Claro que sí, pueden encontrar toda la información en las páginas del SENA, igual pueden escribirme al correo evargas.cena.edu.co y allí ustedes me pueden enviar todas las inquietudes con relación a los programas del SENA Emprende Rural. Y con el hombre del campo, ese campesino humilde que viene trabajando, labrando todos los días la tierra, y que ha encontrado unos problemas muy complicados y es la comercialización. Jorge Eliezes Álvarez, un hombre que llegó del campo a la ciudad, y nos va a explicar cómo se viene beneficiando con estos mercados campesinos. Bueno, la verdad es que yo soy una persona, tengo una tierrita acá en la vereda Buenavista. Los problemas porque me gusta mucho sembrar la comida. Hace 15 días saqué 2 kilos de pavis que había sembrado y me tocó vender lastimosamente a 25 mil pesos bultos de 70 kilos al comerciante, el de la revoltería. Entonces, la verdad, he sembrado fríjol, vengo a venderlo a los revolteros, no, el fríjol está muy barato, se lo pagan a uno huevo, entonces en este momento la finca la verdad la tengo abandonada. Hoy traje lo que tengo, banano, yuca, guineo, sidras, bueno, mucha cosita de lo poco que tengo, porque... Pero la idea es, si esto se sigue presentando cada 8 días, sembrar, es decir, allá lo que uno siempre... O sea, volvería a la tierra a cultivarla y a sacar todos los productos, porque ahora sí... Pero necesito, o sea, lo que nosotros necesitamos es que nos colaboren, que esto sea de fijo cada 8 días, para uno poder contar de que el sábado se puede venir con la carga. Yo estoy vendiendo, vea, el plátano estoy vendiendo a mil pesos del kilo, por debajo de cualquier... Cierto, la yuca a mil pesos del kilo. Yo estoy vendiendo por debajo de los precios que están en las revolterías, porque la idea es, uno puede vender barato porque uno la cultiva, uno es el campesino. Una roda de yuca, yo la traigo aquí, bregando, bregando, me pagan a 8 mil pesos la roda en las revolterías, a 8 mil. Si yo vendo a mil pesos del kilo, la salgo vendiendo la roda a 12 mil 500. O sea, estoy vendiendo barato al consumidor y me estoy vendiendo yo. ¿Me entiende? O sea, qué importante es lo que acaba de decir usted, esa intermediación que es la que está acabando con el campesino y está también acabando con el consumidor, porque se vuelve muy costoso. Así que usted le pide al alcalde que continúe con el comercio. Por favor, por favor, nos colabore en eso. Que nos deje esto todos los sábados. Que nosotros podamos contarle que vamos a sembrar y el sábado me voy para el mercado campesino, voy a vender barato y me voy a servir, o sea, me voy a suplir porque ya tengo con qué comprar el mercadito. La verdad, la verdad, sembrar para vender a los mayoristas, eso, pues, yo no lo vuelvo a hacer. Bueno, como Jorge, un campesino que levanta todos los días a la hora de la tierra, hoy le pide al gobierno municipal y departamental que sostengan los mercados campesinos, porque ahí es donde ellos, de la tierra, del campo, a la casa, al hogar. Y eso le sirve mucho a ellos, porque la verdad es que ahí es donde se elimina la intermediación. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.